La monotonía Y en silencio me hiciste esperar Pero las cosas me fueron muy mal Y al sentir que tú me abandonabas Me fui por el mundo a buscar Y ahora que no encuentro nada Comprendo cuál es mi lugar Un mejor solido Que mal acompañado Pero hoy me siento diferente Porque ya no está Al salir por esa puerta Me has devuelto mi libertad Y ahora yo Solo me siento mejor No quiero mirar atrás Y solo me siento mejor Contigo no vuelvo más No quiero 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 más